Muy buenas noches Rosmery. En esta oportunidad tenemos el agrado de compartir esta videoconferencia con los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá, de la Facultad de Sistema, y ellos estudian licenciatura en ciberseguridad. En esta oportunidad ellos pudieron leer la novela que vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Entonces ellos también tienen una serie de interrogantes o compartir consideraciones, que si les gustó el final o que no les gustó el final, y qué es lo que está pasando aquí en este país. Entonces, sin más preámbulos, te dejo con este selecto grupo de estudiantes de primer año y que espero que esta vivencia sea una experiencia, que ellos puedan lograr el aprendizaje que se propone, que está establecido, y que tengan ese contacto con un autor panameño vivo. Así es. Y que es de nuestra actualidad. Así que sin más preámbulos, te dejo pues en la compañía de este grupo selecto. Sí, yo voy a hacer una breve introducción. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Es una trilogía. Cierra la trilogía, pero tiene autonomía. Ustedes pueden leer esa tercera parte, pero llegó el poder desenmascarada, se presume culpable, y ahora qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Es más que un viaje emocionante a través de los golpes de la vida, que moldean y desafían el espíritu humano de forma inesperada. La respuesta ante un horror como el que viven los protagonistas, esa situación de injusticia, van a ser diversas, como las personas. Cada uno reacciona de una manera, y personas que han sufrido bajo el sistema, un sistema judicial que no les hace justicia, acompañan a los protagonistas en la búsqueda de justicia y descubran cómo cada decisión moldea su destino y quizás el nuestro. En un mundo donde la ficción se fusiona con la realidad, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Nos inspira a buscar un cambio positivo, a mantener viva la esperanza de un mejor futuro. Buenas noches, autora Rosmaria Tapia. Tengo unas preguntas que hacerles a ustedes sobre la novela y cosas en general también. Primero que todo, leí que esta novela recoge aconteceres bastante cercanos a la crónica política local, entonces quería preguntarle qué hecho de la política ha marcado más en la novela. Las novelas políticas siempre se nutren en la investigación de las crónicas, ya sea panameña o latinoamericanas. Hubo de todo. Pero yo conocí de cerca el caso de una amiga donde la presumen culpable. Y después veo el arresto de un ex jefe de policía que también lo presumen culpable. Todo eso lo uní con la investigación, con lectura, para crear un universo de ficción basado en hechos que pueden ser reales o que pueden pasar en un futuro. Porque ya me ha pasado con otras novelas políticas. Yo los voy a invitar a que ustedes se inscriban en mi canal de YouTube. Yo tengo un podcast que acabo de hacer con las seis novelas políticas. Yo tengo veintiocho porque los números veintiocho ya la terminé. De esas seis son políticas. Pero en esa novela, en el segundo capítulo, yo uno esa novela con la trilogía anterior y se convierte en una saga de seis libros. Ustedes se van, buscan podcast donde dice travesía literaria y le da y yo explico en dos minutos la temática de cada novela. Como hice con el poder desenmascar, esa introducción. Así es que de todos. Estudias, investigas, haces entrevistas y creas un mundo que decimos que es de ficción, pero yo no voy a decir que es coincidencia con la realidad. Es intencional para que todos piensen en el país que necesitamos y que merecemos. Tengo otra pregunta sobre el final de la novela. Uno lee y como lector, usted como autora, ¿qué conclusión o qué enseñanza usted busca que nosotros tengamos al leerla? Bueno, en mi novela, el que la hace, la paga. En la novela, casi siempre hay causa y efecto. Si tú cometes un acto delincuencial, tú lo pagas. En la realidad a veces no pasa eso o pasará después. Él se resiste al arresto y ahí se le acaba la paciencia al presidente y dice, tumben la maldita puerta y lo arrestan. Ahí ya ustedes cierran parte porque ustedes lo ven esposado, que lo llevan porque ese es el final abierto. ¿Y por qué un final abierto? Porque la vida tiene un final abierto. Esa novela puede continuar después para la próxima elección. Porque cada vez que hay un periodo preelectoral, yo hago una novela política para que despierten y vean que somos nosotros los responsables de los gobernantes que tenemos. Por eso te dicen que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Porque aquí no vienen los rusos ni los suecos a votar. Votamos los panameños y tenemos que hacerlo a conciencia. Si nos equivocamos, no importa. Pero fue un voto pensado. Entonces la novela también es como para hacer un impacto en las votaciones que se vienen. Exacto. ¿Qué hora que tú vas a escoger? Tú no escojas por el que te regaló la gorra y el suéter o por el que tenía más gente en la manifestación, sino quién va a ayudar a tu comunidad. ¿Quién le va a dar agua a tu comunidad? ¿Quién va a arreglar el desastre del seguro social? ¿Quién va a arreglar lo del transporte? Que hay gente que se tiene que parar a las tres de la mañana para llegar al trabajo a las siete. Ya es un voto consciente. Esa es la intención, el propósito. Ese es escribir con un propósito. Porque hay gente que no le interesa, nada más que quieren entretener y punto. Yo, además de que te entretengo, tengo un propósito. De que pienses. Y tú digas, no, yo no quiero esto para mi país. Otra pregunta es sobre los personajes. Ya que me he dado cuenta que cada uno tiene cualidades y características. Por ejemplo, Adelina tiene como un trastorno del sueño. Entonces, ¿usted cómo asigna esas cualidades a esos personajes? Ah, esa es pregunta de escritor. Esa es pregunta de escritor. Porque yo no quiero caer en lo que caen algunos escritores. Que todos son iguales como clonados y se parecen al autor. Cada personaje es un mundo aparte. Acuérdate que Roxana estuvo en la cárcel, sufrió trauma, tortura. Eso le afectó. Sin embargo, ella tenía ese problema de la niñez. Lo exacerbó con las torturas. Por eso que él es, Ramiro, estaba tan furioso. Más por lo que le hicieron a ella que por lo que le hicieron a él. Cada personaje es un mundo. Entonces tú dirás, bueno, pero es que este personaje es diferente. Es que somos diferentes. No puedes poner a todo el mundo a actuar igual. Porque cada uno, como tú dijiste, tiene características diferentes. Eso es lo que hace la novela rica. Lo que tú dices, ay, este personaje es así. El otro es así. Hay muchos que dicen, Nico es el personaje mío favorito. Hay otros que dicen, no. Es Ramiro Moreno. Ya hay personas, sobre todo las damas, que decimos Roxana. Y yo te diría Sayonara. Sayonara cambió de ser una delincuente a ser una mujer de bien. Y a graduar a su hijo de médico. O sea, ese cambio que da Sayonara en la novela, para mí es espectacular. Cuando se encuentra con alguien buena que le hace ver otros aspectos de la vida. Y entonces ahí hay diferentes personajes. Sí, también me llama la atención que Sayonara no solo buscaba que su hijo la manteniera al estudiar, sino también ella tener su oportunidad de tener sus propios bienes. Así es. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Walter. Y traigo esta pregunta. En el capítulo 5, donde se presenta un comisionado para detener el acto político de nuestro protagonista, él mismo se niega a detenerlo, pero muchas veces en los casos de la vida real no sucede esto, sino que se da la represión. ¿Cree que actualmente o en el futuro Panamá podría llegar a ese punto? Sí, puede llegar a ese punto. Acuérdate que ellos se conocían. Cuando te toca detener a alguien que no conoces es más fácil. Pero si te toca conocer un amigo y tú sabes que ese amigo tiene la razón, tú le das tiempo. Así dicen y hace todo el papel. No vuelvan a reunirse, que esto es para los ancianos conversar, los niños jugar, pero él les da tiempo porque él era amigo de Ramiro Moreno. Eso se da cuando, porque son colegas, no es lo mismo que vaya a detener a una persona común y corriente que a otro, que fue jefe de él, porque fue jefe de la policía. Entonces esa es la diferencia. Entonces traigo otra pregunta que sería en el capítulo nueve. Durante el discurso de Ramiro, cuando ya logró investirse como presidente, él destaca que recibió el país en ruinas. Actualmente, ¿siente usted que eso se está presentando en algún país aquí en Latinoamérica, que recibe el país en ruinas y le toca reestructurarlo a algún presidente a nivel de Latinoamérica? Mira, a nivel de Latinoamérica, cuando la situación en Nicaragua y en Venezuela termine, ellos se llevan todo y va a ser un país en ruinas. En Panamá tenemos una ventaja, que el gobierno saliente solamente se puede gastar la mitad del presupuesto. No es que va a dejar que no va a haber ni para pagarle a los empleados públicos. Entonces, ahí hay una ley que protege. Pero ¿se puede dar el caso de alguien que haga caso omiso de esa ley? Y dice, ese presidente que ganó es mi enemigo, que voy a ver cómo hace. ¿Se puede dar el caso? Excelente pregunta. Serían mis preguntas. ¿Cómo nos haces? Buenas noches, mi nombre es Brian Ojeda. Y bueno, yo hoy le quiero preguntar sobre ¿cómo cree que tu novela puede influir en la percepción del lector sobre la política o en su comprensión de los asuntos políticos actuales? En abrirle los ojos. Porque a veces los jóvenes y no los tan jóvenes, a la hora de votar tienen una visión muy romántica. Este es amigo mío, este es vecino de mi abuelita, este me saluda cuando me ve. Y esos no son los aspectos a considerar. Sino este candidato, ¿qué hizo? Puede hablar muy bonito y puede enamorar a la gente que lo escuche. Pero tú dices, ¿qué hizo? Nada. Entonces es un demagogo. ¿Votaría yo por un demagogo? ¿El país se merece un presidente que no haya hecho nada? No. Eso que hace te despierta. Porque yo una vez escuché a un joven decir que la caravana más power era una que tenía puro carro, doble tracción de esos carros grandes que eran la mejor. Y yo digo, ¿y este va a votar por eso? Pero ¿de qué estamos hablando? A la hora que se gradúe, ¿dónde va a conseguir un trabajo? Si quiere hacer una autogestión en un país que es un caos y un desastre, ¿cómo lo va a lograr? Hay que pensar en un futuro mejor para uno y para todos. Yo creo que ahí está la llamada de atención de mi novela. Y otra pregunta sería, ¿crees que la literatura puede ayudar a combatir la corrupción? Sí, la literatura nos ayuda a comprender la vida. Miren, yo tengo una novela política, mi primera novela, No Hay Trato. Una presidenta que no hace trato con los corruptos. Ella dice que la corrupción es como el baile pegado. Se necesitan dos. Si te ofrecen un acto de corrupción y tú dices, no hay trato, no será. Pues a la hora que tú sabes, dice, no. Primero, que él puede tener influencia y el que queda preso soy yo. Segundo, que de ahí en adelante mi nombre queda manchado. Tú lo viviste en la novela con los personajes. Tú no lo quieres vivir en tu familia ni en tu piel. Para eso sirve la literatura. Lo que pasa es que el tema político no lo tocan muchos escritores. Tú ves que hay escritores muchísimos. ¿Quién toca el tema político? Nadie. Y después me dicen a mí que soy escritora política. Mira, yo tengo seis novelas de las 26, pero yo tengo el valor para hacer las denuncias. No solo de política, sino denuncias sociales. Porque yo pienso que esa es una manera de que la literatura tenga un propósito. La literatura no es solamente para pasar el rato. La literatura nos enseña a comprender la vida. Y una pregunta más sería, ¿hay algún aspecto específico de tu novela que te gustaría destacar en relación con su contexto político? Yo creo que sí. La certeza del castigo. Si la persona en este país tiene la certeza de que si se robó, si malversó, va a ir a la cárcel, se reprime. Dicen, no, porque yo no quiero pasar los 20 años que me quedan de vida en una prisión. Ese es el mensaje más contundente de la novela. La certeza del castigo. Te puedes haber escapado de todo, pero de las novelas Rosemary Tapia no te escapas, porque ahí la pagas. Así de fácil. Gracias. ¿Cómo no? Buenas noches. Mi nombre es Villancio Aor. Tengo dos preguntas que me gustaría que me respondiera. Y una de esas es, ¿cómo elegir al mejor candidato para las próximas elecciones? Por sus frutos los conoceréis, como dice el Evangelio. Tú mira lo que hicieron. Si fue en la empresa privada, ¿cómo se manejó? Si fue en el gobierno, ¿cómo se manejó? Si iba de un lado para otro, de un partido para otro, si robó un partido, si malversó los gastos que le dio el tribunal electoral. Entonces ese no es el candidato que tú debes escoger. Tenemos que hacer un análisis y decir, ¿qué hizo? Sus palabras están en concordancia con las acciones. Si la respuesta es no, raya. Y así te va desde presidente hasta representante. La próxima pregunta sería, ¿qué mensaje les gustaría dar a los jóvenes sobre las elecciones? Que voten a conciencia. Un voto reflexivo. No importa si se equivoca. Porque tú dices, me engañó, me dijo esto, me... Pero él sabe que tú estás haciéndoles preguntas. Él sabe que una vez que llegue al puesto, tú lo vas a cuestionar. Él sabe que tienes que vigilas. Vigilas. Porque no solo lo vigilas tú, lo vigila la historia. Entonces él ya sabe que son personas con conciencia, con un pensamiento crítico que le van a pedir rendir cuentas. Ese es el mensaje. Muchas gracias, un gusto. Excelentes las preguntas. Muy buenas, los felicito. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Angela Chin. Y a mí el día de hoy me gustaría preguntarle que si el título de su novela va intencionalmente para describir alguna situación, ya sea del tipo de democracia o del tipo de poder que tenemos aquí en nuestro país. Sí. Y no solo eso, sino a nivel personal. A ti hay una persona que te hace un gran daño. Tú fuiste buena con esa persona y esa persona te traeció. Esa persona te golpea en tu dignidad y tú te preguntas, ¿qué voy a hacer yo después de eso? Tu primer pensamiento tal vez sea la venganza, pero en la venganza te igualas a esa persona. Si tú lo que buscas es justicia, si fue un delito, acusarlo. Si no fue un delito, sino un abuso de confianza, una agresión de otro tipo, espera, porque todo lo que esa persona siembra va a cosechar y tú verás cómo la pagan. Perdónalo para que te quites el peso de encima. Pero el perdón no es reconciliación, no es que al día siguiente tú vas a estar de nuevo con esa persona para que te haga lo mismo. El perdón es renunciar a la venganza, al ojo por ojo. Es decir, ya te quiero a muchos metros de distancia. Pero siempre uno se hace esa pregunta. Y en política también. ¿Cuántas cosas no pasan en política y los gobernantes nos hacen y el desastre de todo? Y uno se pregunta, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Como le dice Ramiro a Roxana, y ella contesta con mucha sabiduría, exigir justicia. Y él va por el capital de la justicia, aunque él quería la venganza, para merecer el amor de Roxana, porque él quiere ser bueno por ella. Pero él quería vengarse. Esa es la disyuntiva de la novela. Y todos confrontamos eso cuando nos hacen algo. ¿Cómo es posible que esta persona que yo le di tanto, que le entregué mi vida y ahora me traiciona? ¿Qué voy a hacer con eso? Perdónalo, pero aléjalo a mil lenguas de distancia. Porque personas así no pueden estar, no se merecen estar cerca de uno. Sí, porque a su vez, con la justicia uno encuentra paz. Y si tienes personas con energía negativa en tu vida, no tendrás, no tendrás nada positivo para ti. Así es. Tengo otra pregunta que, ¿cuál es el giro más interesante que tiene su novela? Cuando se unen las dos trilogías. Cuando ella está en boquete y va a invitar a los vecinos que abre la puerta y sale Isabel de la Fuente, esa era la esposa del Cuervo, de Rufino de León Bustamante, de Agenda para el Desastre. Y ahí yo uno las dos trilogías y queda una saga de seis libros. Y entran a la novela Sara Ortiz, que es de No hay Trato. Entra Rufino de León Bustamante y Isabel de la Fuente. Y se hace una gran saga política. Ese fue el giro más difícil y más interesante de la novela. Y eso hace que la gente dice, yo no conocí a Sara Ortiz, voy a leer No hay Trato. Miren, váyanse a Podcast, que en Podcast yo tengo las seis novelas con un resumen breve, como el que hice ahora. Y ustedes van viendo todo el panorama político y se darán cuenta que en esas seis novelas yo abarco todo lo que ha podido pasar. Es más, en Agenda para el Desastre yo puse un incidente, un episodio, y dos años después sucedió tal como yo lo puse en la novela. Dice la gente, pero esto lo puso hace dos años, no había pasado, ¿qué pasó aquí? Entonces me pedían ver la bola de cristal. Y ahora mucha gente me pregunta qué va a pasar. Digo yo, vamos a esperar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a votar a conciencia. Ese es el peor castigo que podemos hacerle para la gente que intenta engañarnos. Muchas gracias. Excelente tu pregunta, excelente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rose. Mi nombre es El Coronado y mi pregunta para ustedes sería, si pudiese vivir en el mundo de tu novela por un día, ¿qué personajes serías? ¿Por qué y qué harías? De los personajes de la ficción. Correcto. Yo sería Sara Ortiz, una mujer que lucha contra la corrupción, inclusive intentan matarla. Y ella liquida al sicario. Lea, no hay trato para que vean, es una de mis mejores novelas. Ella va a la atalaya, la rodean y la van a liquidar. Pero en una pelea del escolta con el sicario sale, la pistola sale devorando y ella la agarra y en cada disparo en el pecho del sicario lo mata. Ese es el personaje que a mí me gustaría ser. Y a partir de eso la respetan. Y no intentan nada contra ella porque se dieron cuenta de que no la podían manejar ni la podían mezclar en negocios corruptos. No hay trato. Hay una mujer así con el puño levantado y dice, no hay trato. Ok. Otra pregunta sería, ¿cuál es el mensaje central de la novela? ¿Qué haremos después de lo que no excedo? Es la reflexión. Si tú actúas por impulso, la respuesta es la venganza. Pero la venganza te da un mal sabor porque tú fuiste igual a la persona que te hizo el daño. Pero si tú te elevas, pides justicia y tú ves que esa persona va a la cárcel, esa persona paga lo que te hizo, entonces tú no tienes cargo de conciencia. Ni puedes decir, soy igual que él. Porque lo peor que puede hacer un enemigo contigo es hacer que tú hagas lo que él te hizo. No le podemos dar ese poder. Muchas gracias. Pase buena noche. Igualmente. Buenas noches. Mi nombre es Cháin Cháin. Y mi pregunta sería, ¿qué han inspirado a escribir la novela? La situación que se dio de injusticia, de falsas acusaciones, la Constitución mandata presumir la inocencia de una persona. Cuando tú no presumes la inocencia de una persona, tú estás cometiendo un delito. Tienes que probar que esa persona es culpable. Pero entonces la presume es culpable y desde la cárcel esa persona tiene que probar que es inocente. Eso es muy difícil. Entonces, cuando esa persona sale, después de varios años, es inocente. ¿Quién le paga esos años que tuvo presa? Perdió el trabajo, no tuvo ingresos. Entonces se hace la pregunta, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Entonces es la reflexión contra el crimen de no presumirte inocente. Porque es un crimen. Mi otra pregunta sería, ¿cómo decidió el título de la novela? Porque yo, después de analizar, se presume culpable para continuar. Yo dije, ¿y ahora qué van a hacer los personajes? ¿Cómo van a salir de este pantano de iniquidades? Y dije, se van a hacer una pregunta. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Y me llegó como si fuera en neón. Digo, ese es el título de la novela. Muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden. Buenas noches, Ross. Mi nombre es Luis Valdés y le iba a hacer unas preguntas un poco más personales, ¿no? Fuera, un poco fuera de la novela. Y era, ¿cuál era su autor favorito? ¿Cuál autor a usted le provoca más esa sensación de escribir o en cuál usted se inspira a la hora de leer? ¿Cuál es el que más le apasiona? Mire, yo tengo, yo tomé un curso que hice en lectura rápida. Es lectura veloz, pero es la capacidad de leer por bloque. Y yo te leo más de 100 libros al año. Entonces, yo leo a tantos autores que a mí me gustan muchos. A mí no me gusta un solo autor. Me gusta mucho porque mis lecturas son diversas. Por eso es que tú no me des un marcado de que escribe como García Márquez, que escribe como Isabel Allende. ¿Por qué? Porque yo soy la suma de todas mis lecturas. Y entonces, ahí pude sacar mi propia voz. Y yo, desde mi segunda novela, yo tengo una voz como narradora. Que después que tú has leído una novela mía, tú coges, no hay trato, puede que el nombre no esté. Tú dices, esto lo escribió Rosemary Tapia. Entonces, yo encontré mi voz. Pero yo, a mí me gusta en poesía, Salvador Medina. También me gusta Aura Méndez de Canova. En los narradores, yo leía mucho a Ariel Barría, que era mi editor. Entonces, yo leo escritores panameños, escritores universales. A mí me gusta mucho Ken Follett. Me encanta cómo escribe Ken Follett. Me gusta Santiago Posterillo en las novelas históricas. Entonces, Isabel Allende me gusta mucho porque tiene una prosa que se desliza. Vargas Llosa también. Entonces, yo leo innumerables autores. Y por eso es que no te puedo decir, este es mi favorito. Porque cuando estoy leyendo un libro, digo, este es el mejor libro que he leído hasta que lea el otro. Me gusta más, no sé. Entonces, si leo otro, me gusta más. Entonces, me gusta. Yo respeto mucho el esfuerzo creativo del que escribo. Y también leo a los escritores novel. Porque hay personas que cuando ya tienen un trayectoria, ¿qué voy a leer yo ese que acaba de comenzar? Todos comenzamos. Y el apoyo de un escritor de varios años a un escritor que comienza es muy valioso. Y yo leo también a los escritores novel. Yo tengo un curso en el internet, escribo una novela desde cero. Tengo muchos alumnos. Tengo varios alumnos y unos que los van comprando por módulos. Y van, yo les dije, comiencen con la historia familiar que se pierde. Y no tienen que gastar. Ahora tú puedes publicar en Amazon. Y solo buscas a un amigo que te haga una portada de diseño gráfico. Lo haces en e-book. Vas captando ingresos. Y cuando tienes el dinero, sacas el papel. Y no gastas nada. No era como antes que uno tenía que hacer mil libros. ¿Cuándo recuperabas eso? Ahora hay muchos. Y yo les doy la asesoría a mis estudiantes de cómo pueden hacer. Y yo quiero que muchas personas escriban. Porque en medida de que se lea y se escribe, es un país reflexivo. Es un país culto. Es verdad. Yo, la verdad, su novela me la leí como en una semana esa. La de qué vamos a hacer con lo que nos hicieron. Y bueno, también quería saber cuáles, para empezar en el mundo de la lectura, cuáles novelas o cuáles autores usted recomendaría para las personas que estamos empezando en la lectura. Mira, ¿cuál es un escritor que te atrapa? No hay nada peor para una persona que empieza la lectura, que comience en el cuento largo, que digo yo, del gallo pelón. Que yo no sé qué, que había una vez y que se fue. No, en todas mis novelas yo comienzo con el in media res, es la técnica, en medio del asunto. Después te explico cómo llegamos a esa escena. Pero te atrapo. Yo tengo un módulo que es atrapar al lector. El verdadero talento del escritor es en atraparte. Porque si no, tú no coges el libro. Mira, en los muchachos decían, ¡ay, qué pereza! Decían los muchachos, cuando yo escribí Roberto, yo comienzo, quieto man, le ponen una nueve milímetros en la cabeza. Si respiras, te mueres. Y dicen los muchachos, la escritora hablando como maleante, esa es mi novela. Y una vez yo lo atrapaba. Entonces tienen que atraparte. Tú ve y lee varias novelas. Y tú haces así, tú dices, esta es mi novela, me atrapa. Eso que tú dijiste que tú querías leer y ver que, eso se llama atraparte. Esa es garra para el lector. Pero cuando un escritor, para explicarte algo, coge doce páginas, tú te alejas de la lectura. Entonces, para iniciar la lectura, busca un escritor que te atrape. Mira, en el Poder de Seenmascara, que es la primera de la trilogía, yo te recomiendo esa. Se muere el presidente y lo llama el hermano, al vicepresidente. Dice, pendejo, ahora tú eres el jefe. Se murió fulano. No puede ser, no puede ser. Y tú dices, se murió el presidente. Y él no quería ser el candidato porque él era el candidato a vicepresidente. Y en la novela, en tres días pasa todo. Tú no respiras, no te mueves leyendo el Poder de Seenmascara. Entonces, esa novela te hace lector. Ya después, cuando eres lector, puedes leer lo que tú quieras porque ya eres lector. Pero al principio, algo que te atrape. Mira que hubo un señor que le puso la radiografía. Digo, ¿por qué el recreato? Dice, no, porque mientras yo la leía, es como cuando le dicen a uno en la radiografía. No respire, no se mueva. Yo ni me movía leyendo la novela. Esa es la novela que tú necesitas para ser lectora. Comienza con el Poder de Seenmascara. Después viene, se presume culpable. Ya tú leíste la última. O pónganse de acuerdo dos amigos. Uno compra una, compra la otra. Se la intercambien y así gasta poco. Además, yo tengo mis novelas esas que no pueden conseguir porque hay unas que se han puesto viejas. Si estás en plástico, quítenle el plástico porque pueden estar manchadas. Entonces, para engañar a la gente. Yo me fui de esa editorial por eso. La plastifican, pero la pueden conseguir también en e-book. En Hotmart. Y cuando ustedes vayan a publicar, pueden publicar en Hotmart. No les cobran nada. Y entonces, están con los amigos, con la familia. Y me parece que ese es un buen ejercicio. Y a lo mejor son famosos. Y les doy la bienvenida al mundo literario. Muchas gracias por la recomendación. Y el consejo. Vamos a ver. Y acuérdense de suscribirse a mi canal de YouTube. Rosmarie Tapia Escritora. Lo buscan en YouTube y se suscriben. Y le dan click a la campanita. Y ven los podcast. Tengo dos. Buenas noches. Mi nombre es André Vergara. Yo ya soy el último de mis compañeros que le va a hacer preguntas. Así que yo voy a cerrar con usted. Más que nada, mis preguntas son desde la perspectiva del lector. Ajá. Son dudas que sobre ciertos personajes, que uno se enganchan con cierto personaje y quiere saber después de la novela qué pasó. Y uno de los personajes que me pareció interesante fue Sayonara. Pero más en el área del hijo. Porque ella indicó que el hijo iba a estudiar y ganarse una beca para estudiar afuera. Yo quiero preguntarle, después de todo lo acontecido, ¿qué sucedió con el hijo? El hijo estudia. Esos son los que se han ido. El hijo logra estudiar. El hijo logra salir. Logra graduarse y Sayonara cambió su vida por completo. Cambió su vida de una manera significativa. Porque hay gente que cambia para mal. Le hacen algo en la vida, se llena de odio, de venganza y cambian para mal. Ella cambió para bien. Y entonces cuando tú dejas, cuando tú escribas, porque yo les veo a ustedes cierta inquietud para escribir. Uno siempre deja esa incógnita para que el lector cierre la novela. Tú dices, él se graduó de médico, se fue a especializar. La mamá nunca más pasó trabajo. Él se siente ahora orgulloso de su madre. Roxana sigue siendo amiga de ella durante toda la vida. Entonces tú reconstruyes otra trama con la novela que leíste. Esa es la intención del que deja la novela abierta. Para que sea el lector el que la configure. Entonces tú te sientes parte de la creación. Sí, ahora que mencionas. Yo tengo una novela donde la mujer cancela la boda y las muchachas se pusieron tan bravas, pero después continuó. Ay, cómo se pasó. ¿Cómo que le dijo que no se iba a casar? Yo le dije, esperen la segunda novela, pero les tengo una sorpresa. Porque se casaba, pero no con ese. Eso fue. Ahora que menciona eso, quería más que nada a la segunda pregunta que va encadenada. Y es sobre el final. Sobre el final como lector. Porque muy bien indicó que Ramiro, Ramiro dijo que Simón era un cobarde. De que él era un cobarde, que todas las decisiones que él tomaba es a favor suyo y para evitar ser sentenciado. Y en el último acto, que es cuando lo van a meter preso, lo van a arrestar. Que él dice que prefiere estar muerto en vez de arrestado. Pero se escucha el disparo. Sí, se escucha el disparo, pero no se lo da en la cabeza. No, ese es mi pregunta. Claro, todo depende. Todo depende de la perspectiva de la persona que esté leyendo que considera ser cobarde. Si es cobarde. Pero mira, lo que pasa, allá hay un dato. Allá hay un dato. Él no iba, él eso era para que se retirara el comando y no lo arrestaran. Pero él hizo un, tuvo un error de cálculo. Aunque se matara, Ramiro iba por él. A pesar de saber de que ya llegaba al final. Sí. De que él ya llegaba a su final. Entonces, si él se da el tiro en la cabeza, contradice a Ramiro y dice, no soy cobarde. Acabé con mi vida porque no quería ir preso. Pero no fue así. Tú no ves que el hermano agarra y papea el revólver, porque el hermano sí lo conocía como era. El diputado. Entonces él sabía que estaba actuando. Actuando para que todo el comando se retirara. Y por eso es que Nico llama al presidente porque dice, si se suicida y me dice, ¿por qué seguiste? Y la orden del presidente, derriben la maldita puerta. O sea, vamos por él porque vamos por él. El teatro que haga. Él hizo el tiro al aire. Claro, para dar pensar al lector que llegó a cometer el suicidio. Sí, pero lo arrestan. Sí, lo arrestan. Otra cosa que también quería mencionar que me gustó de la novela fue el hecho de que desde un inicio se estableció quién era el villano, por así decirlo. Porque en muchas historias actualmente modernas se da el caso de que soy el bueno y resulta de que al final soy el malo. Eso es algo que siento yo que se ha perdido mucho en las historias que se conectan actualmente, de que no se establece un inicio quién es el desgracio de la historia, por así decirlo. Exacto. Y eso el lector se siente estafado. A mí me ha pasado, leyendo novelas, que yo creo que es esto que este comenzó como un ángel, termina como un demonio y no hay una causa. Porque en Agenda para el Desastre y el Retorno de los Bárbaros, el malo cambia, pero cambia por dos cosas. Por el amor de Isabel de la Fuente y por la piedad de su enemiga, que arriesga su vida para defender lo que es Sara Ortiz. Cuando él besa ese espíritu tan noble que arriesga su vida, él que era su enemigo para defenderlo, él cambió. Entonces ahí hay una justificación del cambio. Pero yo he leído novelas donde la gente cambia de una página para otra. Y eran un demonio y ahora son el ángel, o eran un ángel y ahora son un demonio. No, eso no me siento estafado. Eso hay que ser. Desarrollo de personaje. Porque no desarrollan el personaje. Entonces, no, el personaje le llaman plano. Cuando es así, no es un personaje redondo, es un personaje plano. Porque es un personaje que no tiene valores, no tiene nada, sino que habla como el autor. No habla como debe hablar él. A mí una de las críticas que me hicieron del delincuente es que no usaba sintaxis. ¿Qué delincuente maleante habla con sintaxis? Querían que yo pusiera al maleante y hablar como el rector de la universidad. No puedo. No, claro. Entonces, ahí no te falla. Ahí no te falla. Entonces, ponemos un personaje ignorante a darle un discurso como si fuera un doctor en ciencias políticas. Entonces, ahí falla. Y ese error que tú ves, el lector no le gusta. Y muchas veces no termina la novela. Hay que tener mucho cuidado en la evolución de los personajes. Sí, porque en esa evolución del personaje es cuando uno se siente identificado o atraído por el mismo. Porque como hay personas que se sienten identificados, por ejemplo, con Sara, con Roxana, o con el mismo cuervo, hay otros que se sienten identificados con otros personajes, dependiendo de la evolución que conlleva, que tienen. Mira, hay una parte en el cuervo que es una contradicción que llega a conquistar al lector. El cuervo tuvo una hija que murió porque él no tuvo los medios económicos para salvarlo. Y cuando él le dicen que le iban a hacer daño a la hija de la magistrada, a violarla, a obligar a la magistrada a actuar de determinada manera, él extermina a esa persona. Porque a pesar de ser un malvado, él no permitía que le hicieran daño a un niño. Entonces, ese malvado te conquista en cierta manera. Entonces, ese personaje con luces y sombras. Entonces, esos son personajes atractivos. Pero no puedes poner un personaje en una página y después en la otra con un malvado. Y después termina, vuelve y es malvado. Y tú dices, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Y no le pasó nada. A mí me ha pasado eso con novela. Y eso es un error. Con lo que comentó, pues, se podría decir que tal la frase de soy un villano más no un monstruo. Exacto. Así es. Bueno, con esto yo supongo que ya sería conclusión de las preguntas que le teníamos a ustedes. Le quería más que nada agradecer por el tiempo que nos dio a esta hora de la noche. Por la novela que escribió, la verdad, sí. Prácticamente todo el salón nos gustó por cómo se llevaba la historia. Y se llegaba a hablar bastante. Y se llevaba a compartir opiniones. Muchas veces algunos estaban más afanas hacia el lado del cuervo, otros hacia Ramiro. De si tomó la decisión de ser presidente muy de pronto. O si no. Entonces, más que nada, queríamos darle esa gracia y ese aprecio. Es que eso de la decisión de ser presidente, acuérdate que el presidente iba a ser justo. Exactamente. Pero cuando él vio que si no era justo, volvía a estar la posibilidad de que llegaran los malvados y que el hermano del presidente ganara, él dijo, no, me toca. Claro. Asumió su responsabilidad patriarquia. Justo al tener cierto tipo de experiencia, pudo ver algo en Ramiro que otros no, directamente. Y mira que él lo pone de procurador, porque él sabe que él iba a impartir la justicia sin venganza. Exactamente. Un hombre recto. Una madurez en persona. Hay muchas, muchas facetas de la novela. Hay muchas facetas de la novela. Básicamente. Me alegro mucho que les haya gustado. Y también la historia de amor para las chicas, para que no se les olvide que en las novelas tiene que haber todo. La historia de Amanda Roxana por... Sí, con Nico y el triángulo de amor que hubo entre Valdivieso, Nico y Adelaín también. Así es. Así que me alegro mucho que les haya gustado la novela. Yo voy a editar un poquito al principio para tener el video más corto, porque al principio, mientras conectábamos y todo, y entonces se lo voy a mandar Walter, creo que es Walter el que estaba coordinando. Sí, se lo mando y se lo mandas a todos tus compañeros. Yo te lo voy a mandar por YouTube, yo lo pongo en YouTube, y ahí mismo aprovechan y suscríbanse. Y ven el podcast. Yo no sabía que en YouTube se podía... Ustedes sabían que en YouTube se podía hacer un podcast. Yo me enteré una semana. Y mira, el primero es para los que quieren escribir, porque ahí les doy tip de... Cogí de una lista de reproducción de ciertos tips de creación literaria. Pero este que hice, tengo seis novelas políticas y las voy a poner todas. Cada novela es una estación. Yo voy a llevarlos a ustedes a cada estación de todas las novelas. Y ahí los voy a hacer lectores. Así es que... Mucho gusto, encantado con este grupo. Presuntas muy inteligentes. Y también tengo que felicitar a la profesora. Gracias a la profesora por prepararlos también. Así es que... Chao. Agradezco. Bueno, yo los aplaudo a ustedes también. Un excelente grupo. Buenas noches. Bueno.